Muy bien, retornamos con más información aquí en las noticias. Continúa el drama de los damnificados de Colinas Campestres. Hoy denunciaron que no se les ha pagado los arriendos. Continúa el drama de propietarios de apartamentos en Colina Campestre. Denunciaron que la administración distrital aún no les habría cancelado los dineros de arriendo, pese a que evacuaron sus hogares desde mediados del mes pasado y entregaron un sinfín de documentos solicitados por la alcaldía para generarles los pagos. Muchos han tenido que sacar el arriendo de sus propios bolsillos por temor a perder el lugar en el que encontraron un arriendo. Por mis propios medios yo pagué el primer mes de arriendo y pues ya estoy pensando cómo hacerlo para el segundo mes porque a la fecha no nos han cumplido. Igual yo no le puedo decir a la persona que me arrendó el apartamento que la alcaldía no cumplió pues porque mi familia no aguanta otro impacto de que nos echen a la calle por el pago de los arriendos. La tristeza recorre este conjunto residencial tras el aviso de una posible evacuación total ante el alto riesgo en el que se encuentran los que allí residen. Aseguran que se rehúsan en salir de sus casas porque no les cumplirán con los arriendos. Ellos se sienten desamparados por la administración local. A nosotros nos dijeron que lo más posible era que querían que nos fuéramos más tardar para el 30 de noviembre pero que realmente no sea poder nosotros decidimos que no porque no tenemos seguridad ni amparo de nadie que nos diga bueno vamos a pagarles el arriendo durante 10 años, durante un año, mientras se resuelve el problema. Los propietarios de estos apartamentos esperan que les congelen los procesos crediticios con entidades privadas. Arroceros y productores de Mangue y La Mojana anunciaron paro a partir del 3 de diciembre de no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional a quien le solicitan parar las importaciones y el contrabando del producto que los está llevando a la quiebra. Más de 50 mil toneladas de arroz, lo que representa 20 mil hectáreas de este producto están a punto de perderse en esta segunda cosecha del año que los productores y arroceros de la zona de quedar en la quiebra a raíz de la sobreoferta de arroz por las importaciones y el contrabando de este producto de países como Ecuador y Perú, situación que ponen apritos a los arroceros de la región. Para nosotros nos es muy difícil poner nuestros productos a competir con unos precios que vienen de afuera muy bajos. Le exigen al gobierno nacional comprar el producto o parar las importaciones o de lo contrario saldrán a protestar a las calles. Nos veremos más de 3 mil agricultores de la región de La Mojana, del San Jorge y de Nechí y de Caucasia bloquearemos la carretera a la altura de Planeta Rica. A esta hora, en reunión extraordinaria, este gremio analiza la problemática y las medidas a seguir. En Magangué, Hélder Gómez Lobo, las noticias, un compromiso con la verdad. Agobiados por las deudas y los fenómenos climáticos, los agricultores de Córdoba pidieron ayuda al ministro de Agricultura con quien sostuvieron una reunión en el municipio de Cerete. El dramático panorama financiero de los agricultores cordobeses fue expuesto al ministro Rubén Darío Lizaralde de quien esperan soluciones para mitigar la crisis. Si no solucionamos el problema de las deudas, difícilmente podemos seguir produciendo. Así nos bajen los insumos, así mejoran las condiciones, pero estamos en un punto que con estas deudas no tenemos para dónde coger. Aparte de las adversidades financieras, los fenómenos naturales también los ha afectado. En ese fenómeno natural fueron afectados 12 productores. Fueron alrededor de 15 hectáreas. El ministro de Agricultura expuso las cartas del gobierno nacional para reactivar la actividad agrícola. Vamos a determinar unas líneas de crédito y unos beneficios que definitivamente contribuyan al desarrollo agropecuario, porque aquí estamos es para eso. La deuda acumulada de 62 mil millones de pesos sería comprada por el Ejecutivo Nacional si el Congreso aprueba un proyecto de ley antes de culminar esta legislatura. Para las noticias, Davis Palomino, un compromiso con la verdad. Graves acusaciones lanzó el gobernador de Córdoba contra un juez de Montería que le otorgó detención domiciliaria a dos sujetos acusados de sobornar a la fuerza pública, también de narcotráfico y otros delitos. La funcionaria anunció demandas contra el mandatario Alejandro León. Para el gobernador Alejandro León, el intento de soborno de los dos sujetos capturados era suficiente para enviarlos a la cárcel. Nos parece lamentable que personas relacionadas, vinculadas, que trabajen para bandas criminales, para estructuras mafiosas dedicadas al narcotráfico, queden en libertad. Según el mandatario, la peligrosidad de los indiciados no ameritaba la polémica decisión judicial. Tiempo nos dará la razón y a medida que avance el juicio, espero yo que estos señores comparezcan al proceso. La funcionaria cuestionada refutó los argumentos de Alejandro León y exigió su retractación. En ningún momento la fiscalía ha indicado que las dos personas que trabajó para la audiencia sean bacrines. La jueza anunció además demanda penal contra el mandatario seccional. Por esta controversia, el gobernador de Córdoba convocó a un consejo extraordinario de seguridad con los organismos judiciales y las autoridades. Desde Montería, Davis Palomino, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy buenas noches y mucha atención en las noticias de última hora. La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción en contra de Jaime Domingo de Ávila Fernández, en calidad de concejal del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Bolívar, consistente en destitución e inhabilidad general por el término de 10 años por ejercer ese cargo estando incurso en situación de inhabilidad. Esto es todo en Noticias Última Hora. Sigan ustedes en estudio.